En este siguiente vídeo vamos a ver cómo realizaros una melena de ondas con nuestra Styler. Lo primero que tenemos que hacer siempre que utilicéis una fuente de calor en el cabello es poner un protector térmico, así evitaréis que el cabello se dañe y la punta quede deteriorada. Aplicaremos siempre de medios a puntas, intentando que el producto penetre bien por todo el cabello, para así tener una protección y una pantalla total antes de pasar la fuente de calor. Primero lo extendemos con las manos. Luego ya con la ayuda de un peine nos ayudamos a repartir bien el producto. Lo primero que haremos será separar el cabello en secciones horizontales. Y vamos a ir trabajando cada una de las secciones en una dirección, para así conseguir que el movimiento de la onda se vaya reflejando. Vamos cogiendo líneas o mechones individuales, no demasiado gruesos, aunque va a depender un poco del grosor que queráis darle a la onda. Damos el giro en nuestra Styler y luego ya pasáis normal. Bueno, como vemos en la siguiente tira, en vez de llevar el movimiento del bucle o del rizo en esta dirección, lo estamos llevando hacia el lado contrario y así iremos haciendo todas las tiras, cada una en una dirección. Una vez que tenemos todo el cabello marcado, un poco con las directrices que hemos dado, el siguiente paso va a ser cepillarlo todo. Iremos cepillando, cepillando, un poco bajando también la línea del bucle que nos ha quedado ahora muy marcado y luego con un poquito de producto ya iremos acoplando un poco la línea. Entonces vamos cogiendo y cepillando por capas. Si queremos que el rizo siga bajando, simplemente vamos cepillando un poquito más. Vale, pero el aspecto que hay que tener en cuenta es que para conseguir un bonito efecto de onda, el cabello debe estar lo más entero posible, ya que en un cabello con capas enseguida empezarían a aparecer las zonas más sueltas y nos rompería un poquito ese efecto de la onda. Una vez que tenemos el cabello cepillado, vamos a poner un producto, una cera blandita para quitar un poquito todos los pelitos pequeños que se nos hayan quedado por ahí y un poco también que a la vez nos nutra un poquito el cabello. Con la ayuda de un peine ahora ya vamos a ir limpiando un poco la línea y a la vez ya vamos a ir colocando un poco todo lo que es la onda. Hemos visto la técnica, tenemos aquí el resultado de esta bonita melena con inspiración retro de los años 50. ¡Gracias!